¿Y tú qué? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Quieres que te diga la verdad? No he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Se me olvidaba que no volvería ¿Cuánto tiempo sin besos? No es tu tiempo, presenta ¿Cuánto tiempo sin verte? No deje de quererte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva No me lleva de ti Volver a verte fuera hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te hacen falta Si es que el tiempo me lleva Ya ves, sigue siendo el primer pensamiento al despertar Un desgarro de mi alma sigue vivo en ti Que pasa el tiempo y no me gana ¿Qué más mentirías si dijeras que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso en ti, que te olvidé Y otra persona supo darme lo que un día me regalaste tú Mientras así digo que ya no te amo ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? No deje de quererte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva No me lleva de ti Volver a verte fuera hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te hacen falta Si es que el tiempo me lleva Si es que el tiempo me lleva No me lleva de ti Volver a verte fuera hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te hacen falta Si es que el tiempo me lleva Tengo un millón de cartas que nadie leyó El corazón lleno de barche curando tu huella Que pongan en mí es que la víctima de amor Mejor morir amando que vivir con alma entera Oh, oh 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 Gracias.